A ver, me gustaría hablar sobre un tema que he visto, la verdad, algunos vídeos hablando de esto, que es el tema de las Wumpa Coins en la Pistop, o en Boxes, lo que viene a ser la tienda del Crash NitroFult. Y la verdad, veo que todo el mundo dice que es súper injusto, que tienes que jugar muchas partidas, que te piden horas inhumanas para jugar, pero a ver, obviamente, primero, alguna gente sí lo aclara, pero otras no, ¿vale? Lo primero, el juego básicamente se enfoca en su aspecto online, ya que si juegas partidas locales es cierto que aunque juegues con la dificultad más alta, aunque ganes unas 10 partidas seguidas o lo que sea, cuando empiece la llamada Wumpa Time, que es un momento en el que te dan más monedas de lo normal, obviamente te van a dar 30, 40, yo jugando la aventura y sacando las cosas en local, ya que yo me he intentado sacar unos cuantos trofeillos por ahí, es cierto que nunca me han llegado a dar más de 40 Wumpa Coins, lo que significa que después de acabarme la campaña, después de hacer un montón de carreras, todos los desafíos CTR, a duras penas podías llegar a las 3.000 monedas. Cosa que, por ejemplo, en una partida online, es verdad que si juegas igual 4 o 3 partidas, por lo menos cuando salí el juego, después de unas 4 o 3 ya tenías casi 3.000, 4.000 Wumpa Coins, cosa que, vamos, es una diferencia brutal. Obviamente lo han bajado un poco. Por ejemplo, en esta partida al final me van a dar 100 Wumpa Coins por quedar primero, y hay en otras en las que igual quedas cuarto o quinto y te dan 290, 300, 400, y ahora últimamente en todas las partidas, quedando primero, lo máximo que me han dado son 600 Wumpa Coins, que es una gran diferencia, ¿vale? La gente se queja de eso, para empezar, que en la tienda tienes skins que valen 2.500 Wumpa Coins, luego tienes los packs de unas 6.500 Wumpa Coins, bueno, o sea, cantidades superiores a las 2.000 por lo menos, a no ser que sea un personaje que valen 1.500, o ruedas, todo, todo se va de las 3.000 Wumpa Coins para arriba, ¿vale? El problema, que la gente dice que obviamente es imposible conseguirlos y esto va a llevar a micropagos, pero obviamente esto es imposible si te centras en el aspecto local, que quieras o no, en estos tiempos el juego está enfocado en el aspecto multijugador, ¿vale? Y coincido perfectamente en que por este tema, la gente que no tenga online y solo juegue local y quiera tener las skins, va a llegar a ser imposible, va a llegar el momento en el que haya tantas cosas que si quieres algo vas a tener que aguantarte y vamos, comprar lo que necesites y lo que creas que te gusta más, porque va a haber tanto y vas a ganar tan poco que no te va a salir nada rentable, pero por ejemplo, jugando unas partidas online, te eches unas 10 partidas al día y de entre ellas te pueden dar mínimo unas 100 Wumpa Coins, nunca menos, aunque es cierto que a veces quedando primero o segundo te dan 40, pero bueno, la cosa es que simplemente hay que jugar y tampoco hay que romperse la cabeza en esto, ya que la gente está perdiendo un poco la cabeza diciendo que van a sacar microtransacciones, aunque ya han dicho que no, aunque bueno, esto no es descartable, nunca se llega a saber. Y bueno, aquí sabéis que todo se mueve por el dinero, habrá que ver qué pasa cuando sale el pase de batalla, cuando haya tantas skins que haya que ahorrar, en ese momento seguramente, con la saturación de cosas que vayan a sacar y con todo lo que tú quieras, puede que se replanten meter micropagos, ya que sí que es cierto que para comprarme todo lo de la tienda a veces cuesta, ya que a veces no te dan lo suficiente, pero para nada te están obligando a pagar ni nada, ¿vale? Esto es lo típico hay juegos, obviamente, como Call of Duty, por ejemplo en el Black Ops 4, tenemos el mercado negro, obviamente si quieres una skin o algo raro tienes que pagar, y si quieres llegar al nivel 100 del pase de batalla, como en todos los juegos tendrás que pagar en este juego, me imagino que, no sé hasta cuánto será el nivel máximo para desbloquear todo lo que te vaya a dar el contenido del pase de batalla pero bueno, cuando salga ya hablaremos sobre él, su contenido y todo lo que ofrece pero bueno, obviamente, por ahora no hay micropagos no veo tan necesario tener que volverse locos para conseguir todas las skins ya que como yo he dicho, ya tengo casi todo comprado lo de la tienda y tampoco es que haya echado unas horas descomunales ni me haya puesto a jugar como un puto loco, ¿vale? así que bueno, nada, dicho esto, me despido, nos vemos en otra partida yo voy a jugar esa tranquilamente y a despreocuparme, ya que hay veces que bueno obviamente tirar la mierda a un juego es fácil, pero yo creo que este juego lo está haciendo de puta madre solo falta que arreglen algunos fallos que ha habido en el online estos días, aunque ya parece que está solucionado pero bueno, dejar de centrarse en esas cosas y disfrutar jugando a este juegazo que obviamente las Wumpa Coins caerán solas y quieras o no, cuando menos te des cuenta ya tendrás 10.000 y podrás coger, gastártelas o esperarte a que saquen algo que te interese así que nada, vamos a disfrutar de este pedazo de juego y nos vemos en el próximo vídeo de Crash Nitro Fult